Santa Marta Santa Marta me pone happy Mami Se parece Miami Mami Te vendes el after party Party guy Tu cuerpo me pide mami Mami Tu cuerpo me pide Tu cuerpo me pide Tu cuerpo me pide Tu nalga 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 me pide Hey tu me encantas Cuando te mueves así bien sexy Tu falda me eleva al cielo Y me deja caer de espalda Tu abdomen, tu pelo, tu swing, tu mente y tu cara Tu cara Malvada, descarada, despiadada Absurda, enredada en el alcohol Estás pa' hacerte un gol Perdámonos ya, por favor En un bosque, bien oscuro Que quiero comerte el culo Por el pelo cogerte duro Santa Marta me pone happy Mami Su barra se llama ya Mami La grande es el after party Party girl Tu cuerpo me pide mami Mami Tu cuerpo me pide mami Tu cuerpo me pide Tu delga me pide Tu delga me pide Tu delga me pide Tu delga me pide Hey, 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 hey Siente mucho calo' El masico敷 es lo que te lo trago yo Te lo pongo yo Santa Marta me pone up Mami, Esta cancha es el Cell Party Tu cuerpo me pide mami Tu cuerpo me pida Tu cuerpo me pida Tu nalga me pida Tu nalga me pida Tu cuerpo me pida Chukite 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 ch Gracias por ver el video.